¿Cuáles son las normas básicas para toda elección? Que el porcentaje de votos de un determinado partido sea igual al porcentaje de escaños, que es la norma básica de todo proceso electoral para la elección de los cuerpos deliberantes. Y que no se presente este engaño que se está presentando en este proyecto de ley, que un determinado partido